El Tercero de los Calcaños De campaña en campana, sí, seguimos con las aliteraciones, que son esas mezclas de palabras que tienen el mismo senido, aunque no quizás siempre la misma significación. Entonces no hay como ir al mataburros, es decir, al diccionario, pero acá la Real Academia Española se nos queda corta. La Real Academia, cuyo lema es fija, pulo y da esplendor, que uno no sabe muy bien si es un diccionario o un pulo y li. Entonces tenemos militancia, condición de militante como primera acepción, y la segunda es conjunto de militantes en una determinada organización. Bueno, mucho nos dice y parece más aburrido y más frío que un informe del Fondo Monetario Internacional. Así que nos vamos a otro lugar de la red, muy bueno, que se llama etimologías.dechile.net. Y acá sí nos enteramos un poquito más. Que la palabra militancia está formada con raíces latinas y significa actitud y actividad de la persona que defiende activamente una idea u opinión. Tiene un poquito más de encarnadura esta definición de etimología de Chile. Sus componentes léxicos son militaris, perteneciente a los soldados, nt, nt, agente, el que hace la acción, más el sufijo ia. Y lo interesante es que etimologiadechile.net nos remite a otras laíces latinas y también inteligencia. ¿Será que la militancia es una cuestión de inteligencia? Bueno, yo creo que primero es de sensibilidad y luego viene la inteligencia para apoyar todo lo que es la sensibilidad dicho. Y ahí estuvimos con Carlos Ortega, el presidente del PJ, con la diputada Alonso, que está en la legislatura de La Plata, con el amigo Jardín Lunek, que dirige justamente el Instituto Jauretche, que publicaba una revista que ahora va a salir de nuevo, transformar, así que ya se las recomiendo. Lectora, lector, no sea el Gil y consuma esa revista que le va a ser bien. ¿Por qué fue interesante? Fue interesante, primero, porque siempre es lindo ir al PJ, unidad básica, la casa del partido, que no la tenía, y ahora si la quieren, y está muy linda, está en una esquina. Campana es una muy linda ciudad, es una ciudad próspera, es un plan de mil habitantes, está La Shell, está Techinta, etc. Y la militancia, la gente que había esa noche en la sede del PJ, dio lugar a un intercambio de ideas absolutamente peronístico. ¿Qué quiero decir con eso? Yo hablé media hora, hablé de un tema muy focalizado, el mundo, la patria y el peronismo en la encusijada, es decir que todo y más allá. Pero después de hablar, viene lo más interesante que es el intercambio. Y debo decir que fue de las mejores experiencias que tuve, porque claro, lo importante no es únicamente ir a un lugar y exponer una determinada cuestión, sino el debate posterior. Y el debate posterior es tanto más sabroso que después hay un asado. Somos peronistas, ¿o qué? Entonces, encontré gente de todas las edades que estaban militando, es decir que defendiendo activamente una idea u opinión, en este caso la causa nacional, pero que no lo hacían por lazos de familia, no lo hacían por connivencia en algún negocio, no lo hacían por genealogías más o menos abstractas, sino porque es toda gente que eligió ser peronista. En algún momento de su vida se dio cuenta de que es peronista y eso durará el resto de la vida y está muy bien. Pero también el peronista, la peronista, deben expresar, deben expresar lo que yo escuché. Mucho más allá de las críticas al Poder Executivo Nacional, esas son las mismas que escuchamos en el laberinto, o que leemos bajo la pluma de Mempo, era el mismo diagnóstico. ¿Por qué no se avanzó con Vicentín? ¿Por qué no se recuperó la hidrovía? ¿Por qué no se renegoció la deuda? Las mismas interrogantes. Por supuesto, cada cual tiene su propia visión. O sea, el peronista no es ser uniforme. Militante, tiene que ver con militar, pero no. Acá es un mundo multicolor. Así que había alguno que peinaba canas y derrochaba optimismo, lo cual es cierto. Otra compañera que estaba desesperada por la falta de atención que reciben los compañeros en el territorio y la situación del pueblo. La diputada también afirmó que incluso en la legislatura es preciso que haya más reuniones de bloque. Es decir, lo que yo vi ahí es la falta de articulación entre los sectores superestructurales, no voy a llamarlo conducción porque me parecería demasiado ambicioso. Y el territorio. El peronismo es territorio y es afecto. No se conduce a patadas en la cola ni diciendo lo que hay que hacer. Por el contrario, Perón nos dijo que la política solo da verdades relativas cuya construcción es colectiva. Si no pasamos al mesianismo. Nadie discute a Cristina. Eso va de suyo. Pero necesitamos una conducción. Necesitamos cuadros auxiliares de la conducción de Cristina. Y también se escuchó esa noche que Cristina tiene que conducir el conjunto y no solo una parte. Porque la suma de las partes es otra cosa. Es más que la estricta suma aritmética. Hablábamos de los símbolos. Bueno, ahí hay uno. El nivel de la discusión fue muy bueno, muy polémico. Pero nos recuerda también que en el peronismo para ejercer la dirección se necesitan tres cosas. Primero, contener. Después, conducir. Y recién cuando uno conduce, contiene y conduce, perdón, ahí puede ordenar. Y me parece que tenemos demasiados dirigentes, también como se escuchó en la sede del PJ de Campana, tenemos demasiados dirigentes que solo saben dar órdenes pero no saben ni contener ni conducir. Por supuesto. La fecha electoral es clave. Pero contaba justamente la diputada Alonso que cuando fue atentado contra Cristina se tomó el tren y se fue a la capital para la Plaza de Mayo. Algo debía pasar y no había nadie en la Plaza de Mayo. Si le tocan a Cristina ¿qué quilombo se va a armar? ¿Y qué quilombo se armó? Naturalizamos ese hecho como si hubiéramos naturalizado la quema del Reichstag. Bueno, si la historia se repite primero como tragedia después como comedia ahora estamos llegando al grotesco, realmente. No se puede dejar pasar Vicentín, dejar pasar el Paraná para negociar la deuda, recuperar sin necesidad de nacionalizar todas las concesiones que caen o vamos a dar otra vuelta de los veintis. un proyecto, un proyecto nacional, una conducción, una conducción peronista. préstenos atención. Eso dicen los militantes, eso dicen los cuadros políticos. Porque si no, vamos a tener el mismo esquema amarillo, similar en todos lados, extractivista. no hay lugar para la industria, para el obrero y para el sindicalismo, menos para los partidos políticos, en la Argentina extractivista y del árbol negocio. Por cierto, el compañero Ortega y el compañero Alonso vienen del sindicalismo. Ahora son los políticos los que se burocratizaron. ¿Se acuerdan cuando decían que se burocratizaba el sindicalismo? Bueno, ahora se burocratizaron nuestros dirigentes. Así que bueno, ahí hay un cenillero y estoy seguro que muchas otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del país lo hay, así que peronistas a las cosas. Muchas gracias a la invitación. Campana, allá va. Ha sonado la campana, allá vamos.